Este sábado el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador visitó la ciudad de Tijuana, donde llevó a cabo la mañanera. Ahí se tocaron temas primordiales como seguridad e inmigración, e indicó que tiene en marcha un plan especial de seguridad para estabilizar la ciudad fronteriza. Destacó además su apoyo a la actual gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda en el tema de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese es el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y también pronunciarnos a favor de que se cuente en Baja California con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hace falta la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y vamos a apoyar a la gobernadora en ese propósito de que esta institución se consolide y se fortalezca. Dentro de la conferencia se le cuestionó respecto a las diferencias que existen entre la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, y la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, a lo que el mandatario respondió que tiene que buscarse la armonía, la unidad, por lo que no duda que en Baja California van a trabajar de manera coordinada tanto el gobierno municipal como del estado. Ambas dijo, son mujeres responsables, honestas y trabajadoras y deben poner por delante al pueblo, porque es a quien se deben. No veo que haya problemas, tiene que haber unidad y tiene que haber institucionalidad y también, como tú lo mencionas, pensar en el pueblo. Mandar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano, es el que nos manda, es al que le debemos todo al pueblo. En la conferencia también se tocaron temas como la solución de problemas en los diferentes albergues del estado que alojan a migrantes, sobre todo el ubicado en el Chaparral. El presidente informó que lo recaudado del proceso de registro de los autos chocolates, del que próximamente se darán a conocer los procesos, será para beneficio del estado y de los municipios, pues dijo, conoce la necesidad de infraestructura y sobre todo de bacheo que se vive a lo largo del territorio. Aquí en Baja California se está aplicando el Plan de Desarrollo Urbano, pues en Mexicali, en Tecate, aquí en Tijuana. Vamos a seguir trabajando en Ensenada, porque también ya Desarrollo Urbano está actuando, pero vamos a continuar. Lo que se obtenga por la regularización de los carros extranjeros va a ser para beneficio del estado y de los municipios. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.